Hola, me llamo Megan Fiore, tengo 27 años, soy italiana pero vivo en Tenerife hace nueve años. Antes me dedicaba a hacer camarera en varios sitios como restaurantes, bares y locales en Tenerife, pero ahora me metí en el mundo del porno porque creo que sea un mundo muy interesante. Me gusta ser una chica libre, probar nuevas cosas, hacer nuevas experiencias y conocer a gente nueva. Al principio mi primera escena me daba un poco de miedo, no sabía cómo podía ir, pero en verdad me sorprendí a mí misma porque salió muy bien, me sentí muy cómoda y entonces desde ahí empecé a pensar que esto se me da bien. Mi intención sería empezar una carrera en el porno porque si empiezo algo me gusta hacerlo bien, no quedarme a media, entonces me gustaría ver cómo puedo, lo que va a pasar y me gustaría empezar a viajar y a tener muchas experiencias. En mi tiempo libre me gusta ir a la playa, me gusta entrenar, me gusta salir y bailar, me gusta disfrutar de la vida, ir a comer y eso. Para ver mi contenido, seguirme en mi página de Instagram y Twitter, meganfiorex o en mi página meganfiorex o en mi página de Instagram y Twitter, meganfiorex.com donde podréis ver todo mi contenido en varias plataformas. Un saludo a los lectores de la Gazzetta ANCAT, espero que os haya gustado mi entrevista y un saludo. ¡Gracias esta gang. ¡Gracias a todos! Gracias.